ay por dios ya son las dos y estan apareciendo por puta tio como que estaba ahi como que estaba ahi tio estoy cagado no la quiero abrir ay me cague ay me cague me cague uuuh hijo de la madre escucha algo no esta ahi tio esta ahi ay madre de dios ahorita lo que estoy es mas cagado ahi 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 ahi